Perro sin cadena, loco Entendí que mereces, alguien que te dé de lo que mi corazón por ahora carece Tenerte es como ver el sol entre las montañas desaparecer Lentamente, literalmente, le estoy viendo desaparecer Sin nada que hacer entre tanta gente Y yo creo que perderte es algo más seguro que la muerte No canto de dolor, esto es de resignación La despedida no fue en persona, pero sí en esta canción Entendí que mereces, alguien que te mire y bese Alguien que pueda tenerte, feliz como ayer pude verte Comprendo mi suerte Entendí que mereces, alguien que te mire y bese Alguien que pueda tenerte, feliz como ayer pude verte Comprendo mi suerte Qué fuerte la mía, nunca me pertenecías La casa estaba vacía, salía cuando anochecía No floreció esta semilla, se cumplió lo que me decía Ya murió el fuego y ya lo sabías, no valore lo que tenía Nuestro mundo cambió, tú la luna y yo era el sol Rindemos recordando el amor, una caguama y un shot de petrón Aquí no hay agüita y yo tomo por dos Para este viaje se perdió el avión, no hay boda menos invitación Ese día que te dije adiós, fue la mejor noche para los dos Entendí que mereces, alguien que te mire y bese Alguien que pueda tenerte, feliz como ayer pude verte Comprendo mi suerte Entendí que mereces, alguien que te mire y bese Alguien que pueda tenerte, feliz como ayer pude verte Comprendo mi suerte Perro sin cadena Somos en SM1 El perro de vera Bar Centerprises Robidos Comprendo mi suerte ¡Suscríbete!